Miren, arrancamos muy temprano la gira de trabajo con el gobernador, metiéndonos a las ladrilleras más lejanas de Tlaquepaque, Tonalá, El Salto. Esta mañana, el gobernador de Jalisco y el secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer Gutiérrez, realizaron un recorrido por diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, para entregar apoyos a ladrilleros, que tuvieron que suspender sus labores de trabajo para evitar contaminación en estas épocas de bajas temperaturas, por la época invernal, por lo que el gobierno de Jalisco entregó apoyos por 6 mil pesos a cada trabajador de la industria de ladrillo y la teja. Sabemos que dejaron de recibir ingresos y hoy lo que queremos es entregarle a cada uno de ustedes, sin intermediarios, en este momento vamos a iniciar la entrega, una tarjeta con 6 mil pesos para cada uno de los trabajadores de la industria de la teja y el ladrillo, como un apoyo para agradecer y reconocer el esfuerzo que significó parar estos días. Con la finalidad de aminorar la cuesta de enero para los trabajadores de la industria de la teja y el ladrillo, se entregaron estos apoyos por cerca de 6 mil pesos, ya que fueron muchas familias que dejaron de recibir ingresos al cerrar sus hornos por la época invernal. La entrega de apoyos se llevó a cabo en municipios como Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajumulco de Zúñiga. Reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal La entrega de apoyos se llevó a cabo en municipios como Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajumulco de Zúñiga.